Con la noticia de que el famoso youtuber Logan Paul está dejando las brillantes luces de Hollywood para empezar una nueva vida en Puerto Rico, estoy segura de que todos se preguntan dónde vivirá. Si bien ha sido dueño de una hermosa mansión en Encino durante bastante tiempo, ese capítulo de su vida ha terminado. Su hermano Jake Paul también vendió su gran mansión Team 10 en Calabazas recientemente con una gran pérdida y dice que también se mudará de Los Ángeles. ¿Se mudará a Puerto Rico con su hermano a su nueva mega mansión? Bueno pues en este video les contaré todo eso y más. Y por supuesto veremos sus propiedades. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como pueden ver el día de hoy hablaremos de las propiedades de dos de los youtubers más polémicos y exitosos, Logan y Jake Paul, quienes aparentemente andan muy serios con esto de entrar al mundo del boxeo. En este episodio veremos su cartera de bienes raíces, incluidas las mansiones que están dejando en Los Ángeles y la nueva mansión que se rumora compró Logan en Puerto Rico. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Logan Paul es un youtuber, podcaster, boxeador y más que no solo ha encontrado la fama con su propio canal de YouTube, sino que también dirige el podcast Impulsive desde 2018 que tiene más de 2.7 millones de suscriptores en YouTube. Logan sorprendió a los fanáticos recientemente cuando anunció en su podcast que se mudará de Los Ángeles a Puerto Rico. Si bien es de Ohio, originalmente se mudó al sur de California cuando comenzó a hacerse de un nombre en Hollywood y encontró la fama en la ahora desaparecida aplicación Vine en 2013. Sus acrobacias y sketches luego pasaron a YouTube y se diversificaron en una variedad de otro contenido. Si bien Logan acumuló una gran cantidad de seguidores en su blog, también fue donde generó algunas controversias importantes a lo largo de los años. De cualquier manera, su patrimonio neto actual se estima en 19 millones de dólares o más. Si bien Logan no ha descrito qué tipo de contenido pretende crear en Puerto Rico, se dice que seguirá haciendo su podcast. En cuanto a por qué se está mudando, dijo que le picó el insecto que le picó a muchos residentes de Los Ángeles que les dio las ganas de salir de la ciudad. Además, quería un cambio. Dijo, salí a explorarlo y me enamoré. Obviamente, soy impulsivo y confío en mi instinto. Siento que es el cierre de un capítulo y la apertura de uno nuevo. El hermano menor de Logan, el youtuber, boxeador y más Jake Paul, también anunció que se va de Los Ángeles. Si bien afirma que se mudará a Florida, apuesto a que también visitará mucho a Logan en Puerto Rico. Logan dice que aunque vio otros lugares, se quedó en Puerto Rico porque tiene impuestos más bajos, más privacidad y el estilo de vida isleño. Pero antes de que Logan tomara la sorprendente decisión de mudarse a Puerto Rico, como probablemente sepan, ha vivido en una bonita finca de Encino por un tiempo, donde también filma su podcast. En realidad, por lo que yo sé, todavía vive aquí, así es que no se sabe si se venderá. La casa de Logan también se conoce como la propiedad diseñada por Robert Bird y está ubicada en un acre de tierra en Encino, un vecindario de Los Ángeles que se está volviendo cada vez más popular entre las celebridades y los creadores. James Charles, Selena Gomez, hay un montón de caras famosas viviendo aquí. Cuando Logan compró la mansión en 2017 estaba súper emocionado, como probablemente lo estaría cualquiera después de gastar 6.55 millones de dólares en una propiedad y publicó videos en su canal mostrando el lugar. La casa contemporánea está ubicada en el exclusivo vecindario de Rancho Estates y fue construida originalmente en 1972 por el arquitecto Robert Bird y más recientemente fue ampliamente renovada por el desarrollador Maxim Cherniapsky. La finca ahora cuenta con revestimientos de madera, exteriores de concreto y características como techos con vigas, mientras los casi 810 metros cuadrados de espacio se modernizaron. Hay 7 recámaras y 9 baños y el refugio principal de Logan tiene un baño estilo spa y vestidor personalizado. Algunas de las características incluyen una cocina revestida de mármol, una elegante barra con fregadero, una pared de vino empotrada y una escalera de acero de estilo industrial. Logan ha dicho que el patio trasero es donde reside la verdadera magia de la casa y puedo ver por qué. Es perfecto para crear contenido y los terrenos tipo parque están llenos de árboles, extensos prados, una cocina al aire libre y por supuesto una piscina y un jacuzzi. Sabemos que Logan también instaló el estudio de su podcast, Impulsive, en la propiedad para poder trabajar desde casa y transformó la enorme casa de huéspedes en un gimnasio de primer nivel. O sea, este gym es más impresionante que un gimnasio real. Y si bien no sabemos qué será de la casa Maverick como algunos la llaman, sí sabemos que recientemente el hermano de Logan, Jake, vendió su mega mansión con pérdida. Así es que hablemos de eso. La antigua mansión de Jake está ubicada en el exclusivo vecindario de Calabazas y se vendió por 6.15 millones de dólares. Lo que parece mucho dinero pero en realidad es 775 mil dólares menos de lo que el youtuber pagó por ella en 2017. Jake anunció su decisión de vender la casa al final del año pasado en un emotivo video de YouTube diciendo que la elección fue una de las más difíciles que jamás haya tomado. Él también está dejando a Los Ángeles atrás con la esperanza de encontrar una carrera profesional en el boxeo. Construida en 1990, la mansión se extiende por un espacio de más de 1.390 metros cuadrados y está situada en un enclave cerrado en una parte remota de calabazas. La propiedad de 3.5 acres está aislada de los vecinos detrás de un largo camino de entrada y el césped delantero cuenta con algunas palmeras. En el interior hay 8 recámaras y 11 baños y la mansión flanqueada por columnas se abre a una entrada con techos altos y una gran escalera. El gran salón también es de doble altura y se conecta a una gran zona de estar con chimenea. Hay una tercera sala de estar o sala familiar con estantes empotrados y puertas francesas que dan a la terraza. La cocina tiene electrodomésticos de primera línea y está unida a una sala de desayuno y un comedor formal, ambos con acceso al exterior. En este nivel de la mansión también encontrarán un cine en casa, un gimnasio completo y habitaciones para invitados. Arriba la amplia suite principal tiene un balcón privado con vistas a las colinas y un baño adjunto con una enorme ducha de cristal y suelos de piedra. Incluso hay una sección lounge con nevera para enfriar bebidas. En los terrenos de la antigua mansión de Jake hay varios patios y dos centros de parrilla separados, así como una zona de piscina aislada. Al bajar unos tramos de escaleras también hay otro espacio plano con césped con espacio más que suficiente para agregar una cancha deportiva. Todavía no está muy claro en dónde es que va a vivir Logan en Puerto Rico ya que algunos dicen que va a comprar una propiedad de tamaño más modesto, mientras que otros no están de acuerdo con esa información. Pero ya que estamos aquí, veamos una casa que Logan visitó y a la que podría estar mudándose, y creo que encaja perfectamente con él. Incluso parece perfecto para que los dos hermanos Paul creen algo de contenido si es que Jake decide unirse a Logan aquí. Esta elegante y contemporánea mansión está ubicada en Dorado Beach, Puerto Rico, en la exclusiva comunidad de Ritz-Carlton Reserve y el precio de lista solo está disponible a pedido. Sin embargo podemos imaginar lo caro que sería. Hay espacios abiertos en el interior, vidrio de piso a techo y techos con vigas. El lote se extiende por aproximadamente dos acres de terreno y la mansión fue construida en 2018. Hay características como una espaciosa cocina-comedor con todas las mejoras que puedan imaginar, así como un comedor formal con una pared de vino con mampara de vidrio. Una de las salas familiares tiene una pared de ladrillos a la vista y mucho espacio para una fiesta. Y en el otro lado hay una sala familiar más acogedora con chimenea. Esta casa es esencialmente un paraíso tropical. En el piso principal hay un dormitorio junior con un gran armario, puertas corredizas a la terraza y lo que debe ser una de mis características favoritas. Una bañera y una ducha al aire libre. La suite principal de arriba está revestida con vidrio y cuenta con un balcón privado con vistas a los jardines. Mientras que en el resto de la propiedad hay una gran casa de huéspedes de tres dormitorios que es casi como una mini mansión. No lo olvidemos las características al aire libre que son perfectas para disfrutar del clima de Puerto Rico al estilo de vida de los hermanos Paul. Hay una piscina infinita y un jacuzzi de aspecto lujoso que parecen lo suficientemente grandes como para estar en un centro turístico. Así como terrazas para comer, tumbonas y más. Todo a solo unos pasos de la playa. Bueno, ahora sí. Hemos visto algunas de las propiedades inmobiliarias de Logan y Jake Paul. Cómo han estado viviendo los famosos hermanos en el pasado, así como sus planes futuros. Sabemos que Logan se mudará a Puerto Rico y se dice que Jake se mudará a Miami. Pero para conocer sus nuevas propiedades tendremos que esperar. Después de ver la mansión actual de Encino de Logan, donde graba su podcast Impulsive, así como la mansión del Team Tent que Jake acaba de vender, ¿qué piensan? Y después de ver esa lujosa mansión de Puerto Rico, creen que Logan vaya a comprarla. Asegúrense de decirme lo que piensan en la parte de los comentarios. Yo estoy segura de que cualquier propiedad que compren Logan o Jake cumplirá con los estándares de las celebridades. Y creo que con esto podemos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden suscribirse a este canal nuevo que les prometo que estará lleno de más lujos y por supuesto más fama. Por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye.